muy buenas youtube aquí y vp comentando un nuevo gameplay de modo warfare 3 en el mapa de erosio en este caso es baja estima confirmada pero bueno el nuevo modo de juego que vengo a enseñaros es enfrentamiento 3 contra 3 extremo vale hasta ahora teníamos 1 contra 1 2 contra 2 y 3 contra 3 pero normal en este caso han hecho en extremo en 3 contra 3 vale y bueno he hecho este gameplay es el primero primero que hago cuando aquí no había jugado todavía porque me gusta ser la primera partida que juego sea como sea el resultado vale este pasillo ya sabréis que es conflictivo y es una vez en presente porque las pones está aquí en la otra esquina y a la derecha y izquierda pero siempre enfrente digamos vale este modo de juego bueno en este caso hay baja confirmada supongo que también hay duelo por equipos y tal porque no creo que no era solo baja confirmada lo que se podía escoger no estoy seguro bueno aquí lo cuchillo la partida llevo la clase bueno mp7 con silenciador y bueno aquí como la verdad que que como es extremo con una bala como mucho 2 lo matas por si no lo sabíais para que lo sepáis por eso se llama extremo porque veis con un toque que le des a lo mucho 2 mueres o sea es yo creo que es un poco más real digamos aunque no lo juego mucho pero vaya otro toque muerto vale lo que os decía este es nuevo modo de juego voy con la mp7 silenciador digamos que llevo una clase que suelo utilizar para buscar y destruir vale veis ahí que me quedo parado no es que campee sino que con los cascos pues escucho que vienen que vienen corriendo se les oye entonces espero aparezcan igual se des cuenta me agacho para que no me llegan ellos a andar porque los estoy viendo que se acercan eso que se decía del pasillo o sea el pasillo es sabes que vas que puedes matar 12 pero sabes que hay un 80% de posibilidades vale en esa ventana de arriba se suele poner bastante la peña vale en ese pajar o lo que sea y bueno qué deciros este este tipo de juego la verdad es que que si me gusta no sé si os habré subido ya la partida de qué es también del otro modo de juego luego que han sacado a por cierto ahora que veo tirar el radar en este modo de juego no hay no hay mapa el típico mapa en la esquina que ves dónde está la gente si tienes el radar en la uve tal así que bueno yo llevo al radar porque los calles tú no suelo usar pero aquí no me valía para nada vale porque seis ahí lo escucho pero el tío se da la vuelta y no viene por detrás pero bueno yo lo escuchaba que haría para la derecha vale lo que decía es que el radar no vale para nada porque no hay mapa o sea igual te da y sin racha de bajas llevas una uve tampoco como no lo sabía yo me puse a jugar vale no me trae ninguna clase especial para esto ni nada porque tampoco sabía cómo iba el tema así con la mp7 la estaba gozando y no quise cambiar de tipo de clase porque vi que me iba bastante bien porque ya sabéis la mp7 tiene muy poca cadencia se se mueve muy poco y en extremo la verdad que se mueva poco en el momento que apuntas bien con un tiro a lo mucho dos muere entonces la mp7 bueno la acr también sería buena no pero en este mapa como te los encuentras muchos así a la vuelta a la esquina veis ahí requemo pero en el momento que uno o dos toques como mucho muere lo que decía en este mapa al final hay muchas muchas esquinas muchos rincones que te encuentras a un tío otro la acr te vendría bien para si vas a estar todo el rato digamos controlando bien el spam disparando desde lejos tal pero para ir un poquito así a saco hacia adelante a por ellos yo tengo mejor por la mp7 y la verdad no me fue nada mal así que lo veo me pega un viaje ahí bueno que deciros que más deciros de esto y lo dicho que de estas partidas probablemente suba del otro modo de juego la verdad es que no me ha convencido mucho con el juggernaut y tal no no hemos ido mucho sin embargo este bueno este me ha convencido más así que veréis más gameplays de esto otra cosa en modo warfare 3 digamos que yo lo he jugado bastante ya aunque no he subido muchos gameplays no porque no llevo mucho tiempo en youtube pero digamos que también me cansa un poquito en jugarlo entonces había pensado en subir partidas de black ops también que sólo subido una que fuera de mi presentación no sé me apetece sus partidas de blanco ya sé que es mi canal que puedo subir lo que quiera pero pero bueno también me gusta que opinéis y si os apetece ver partidas de black ops también me compré me compré hace unos días el modo warfare 4 porque he oído hablar de maravillas que es el mejor juego que ha habido tal cual he echado unas partidas con él tampoco muchas vale y y no sé puede que suba puede que suba alguna partida de de modo warfare 4 ya que los duty 4 perdón y y bueno un poco cuando me aprenda un poquito más los mapas y eso porque por ahora ando un poco perdido vale ahí ahí es un buen fallo he hecho mi beti me la como yo mismo por cierto para los que no sepáis cómo funciona el modo extremo cuando tú disparas a un compañero vale también lo matas o sea en extremo pues matas a tus compañeros también es más creo que ahora mismo viene uno ahí lo tienes oigo los pasos me doy la vuelta resulta que era un compañero que tan salami que venía por ahí y por su mala suerte le disparo vale bueno dar las gracias a a polo y capitán salami por hacer este gameplay conmigo vale estábamos jugando se lo propuse les dije que habían sacado este modo de juego bueno me dijeron que ya que habían oído algo y tal y dijimos bueno vamos a probarlo lo grabo y así lo subo cuanto antes para que la gente lo vea no me pusieron ninguna pega como siempre la verdad a gusto con estos y y eso sin más agradecérselo y bueno aquí hay un ratito que que hay un tío que parece que desaparece vale parece que están jugando todo el rato contra dos no sé dónde se metió pero luego bueno yo creo que se estaban hubo viajes que no sé si es que se mataron entre ellos a Drede o qué vale pero bueno eso no cuenta porque no hay chapitas en general la partida si no me equivoco no la ganamos si no me equivoco por supuesto es bueno sí creo que perdemos pero bueno lo que importa es enseñaros el modo de juego ya os digo yo yo jugaremos una partida aquí pero pero como también os he comentado me apetece subir blanco subir modo warfare 4 y vaya me gustaría que opinaseis me dijeseis pues sí pues no queremos más modo de warfare 3 más tipos de juegos o distintas armas bueno lo que os apetezca de verdad me lo comentáis y oye si se puede se hará y ya está sin ningún problema de verdad eh lo podéis poner lo que queráis que que tarde o temprano lo haré o responderé en cuanto pueda de verdad que que bueno que por eso sois mis suscriptores y y y bueno a vosotros entre comillas me debo no que que sois los que los que me animáis y y y me y me animáis a seguir en esto y la verdad es que bueno poquito a poco está creciendo el canal me siento digamos en capimillas orgulloso de ello de que bueno pues por ahora no ha habido ningún comentario malo vale aunque las primeras partidas pues igual de sonido de sonido bueno no era no era muy 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 bueno del todo pero bueno esto si habéis visto más vídeos de mi canal lo estoy mejorando me he comprado este micro con lo que estoy hablando ahora pero bueno supongo que eso irá bien supongo pero me tengo que hacer a él vale tengo que que ver la distancia a la que lo pongo como lo pongo tiene cuatro tipos de de receptor de sonido digamos entonces vale yo sé más o menos el que tengo que usar ¿no? pero quiero ir probándolo también a ver como se escucha a la distancia a la que me lo pongo para que el sonido sea correcto con el volumen del juego y bueno espero que que se oiga de maravilla que para eso me estoy esforzando en ello vale cámara de muerte una granada y muere el tío vale bueno sin más chavales un saludo muchas gracias por por ver el vídeo votarlo ya sabéis me gusta favoritos ayuda mucho y suscribiros y de verdad comentar que que los leo todos leo todos los comentarios muchas gracias chavales hasta luego chicos leo ellos leo todos Gracias.